En este día especial queremos decirte gracias. Gracias por tu fe inquebrantable. Gracias porque tu creatividad sobrepasa nuestras ideas. Gracias porque cada día nos llenas de ilusión. Gracias porque en ti abunda la verdad. Gracias por ser valiente en medio de la prueba. Gracias por esforzarte cada día en tus tareas. Hoy queremos desearte el mejor día de tu vida. ¡Feliz día! Buenos días amada iglesia. Qué increíble tiempo el que acabamos de tener juntos. Ahora sí ya estamos listos para disfrutar de una nueva gran aventura en CDF Niños Online. Llama a los pequeños de la casa y en familia disfrutemos todo lo que hemos preparado para este día. Niños, qué gusto volverles a ver. Es tiempo de aprender y disfrutar con una nueva gran aventura. Para que la ruleta empiece a girar, un fuerte aplauso debes dar. Vamos. Uno, dos, tres. Cocinando con fe. Buenos días niños. Bienvenidos a Cocinando con Fe. Hoy les voy a dar una enseñanza muy importante y una receta deliciosa. Como sabemos, estamos en guerra, pero no en contra de un país o una persona. Es una guerra espiritual. Pero el Señor, como soldados de Cristo, nos ha dado una armadura para protegernos de la tristeza, del temor o el enojo. En Efesios 6.11 nos dice, Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Como cualquier armadura, la nuestra tiene varios elementos y vamos a aprender el significado de cada uno de ellos. El casco de la salvación. Protege tu mente para no aceptar malos pensamientos del enemigo. La coraza de justicia. Protege tu corazón para que lo guardes y hagas siempre lo correcto. El escudo de la fe. Protege todo tu cuerpo para que siempre confíes en Dios y en sus promesas. El cinturón de la verdad. Sostiene tu espada para estar firmes y preparados siempre en lo que Dios nos dice. El calzado del evangelio. Guía tus pasos hacia lo correcto para compartir el mensaje de Dios a otros. La espada del espíritu. Esta es una poderosa arma de ataque para declarar la palabra de Dios en contra del enemigo. La oración. Para poner todo en manos de Dios y buscar su ayuda en la batalla. Ahora sí, con tu armadura y en oración, vamos a estar alertas en contra de los ataques del enemigo. Porque somos el ejército de Dios que siempre vence. Ahora les voy a enseñar a hacer unas ricas galletas de mantequilla. Y los ingredientes son. Una taza de azúcar. Una taza de mantequilla. Un huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharadita de polvo de hornear. Dos tazas de harina de trigo. Chocolate y grajeas para decorar. Empezamos la preparación. Colocamos el azúcar con la mantequilla. Y mezclamos. Cuando esté bien mezclado, incorporamos el huevo previamente batido. Incorporamos la esencia de vainilla. El polvo de hornear, mezclamos con toda la harina. Y ponemos poco a poco a la preparación. En el mesón bien limpio, empezamos a amasar. En un plástico film, vamos a guardar la masa. Y vamos a dejar refrigerar por 30 minutos. Ya refrigerada la masa, ya está lista para hacer las galletas. Con la ayuda, un papel encerado, o puede ser papel aluminio, vamos a hacer las formas de las galletas. Ocupamos la mitad de la masa, para que sea más fácil de manipular. Ponemos poquito de harina en el papel. Un poquito de harina encima, para que no se nos pegue. Y vamos a amasar. Hacemos en forma uniforme, para que no se nos quemen las galletas. Quitamos el papel encerado. Y empezamos a hacer las formas. Para que no se nos pegue la masa en los moldes, enharinamos con un poquito de harina. Ahí les da las formas que tú quieras. Va a ser según tu imaginación. Mientras tanto, le pide a tus papitos, que te ayuden a prender el horno a 180 grados, por 20 minutos. Y en estos 20 minutos, sigues haciendo las figuras. Ya tenemos listas nuestras figuras. Ahora vamos a meter al horno, por de 10 a 20 minutos, según la cantidad de galletas que hagas, según la potencia de tu horno. Pero tienes que estar chequeándoles, para que no se te quemen. Ya tenemos listas nuestras galletas. Con ayuda de nuestros papitos, vamos a sacar la lata del horno. ¿Cómo sabemos que están listas? Cuando están dorados a los bordes. Ya cuando están frías nuestras galletas, vamos a fundir nuestro chocolate en un microondas, o a baño María. Vamos a empezar a decorar nuestras galletas. Es muy importante que siempre lo hagas con ayuda de tus papitos. Y listo, ya tenemos nuestras galletas decoradas. Comparte con toda tu familia. Gracias, Steffi. ¡Qué deliciosas se ven las galletas! ¡Qué increíble, niños! Todos formamos parte del Ejército de Dios y Él nos ha dado una armadura para combatir al enemigo. Por eso, hoy quiero que tú tomes el casco, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo, la espada, y digas que eres más que vencedor y que el enemigo está bajo tus pies. Grita fuerte, soy más que vencedor. Recuerda, Dios pelea tus batallas y eres parte del Ejército Ganador. Ahora, vamos con el Búho Sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. Versículo de la Semana Buenos días, soldados. Bienvenidos a mi campamento. Yo también soy parte del Ejército de Dios y te voy a dar municiones con el versículo de hoy. Efesios 6.11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Recuerda, la armadura debes usar y firme permanecerás. Una vez más, Efesios 6.11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Cambio y fuera, soldado. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Amado Padre, te agradecemos porque tú nos has dado todo lo necesario para combatir al enemigo, para ser más que vencedor. Gracias, Señor, por el casco, la coraza, el cinto, el calzado, el escudo y sobre todo la espada que es tu palabra, Señor. Hoy declaramos que somos parte de un ejército que siempre va a ganar porque el que va adelante y va detrás eres tú, Señor. Tú eres nuestro general y nosotros somos tu ejército, Padre. Ayúdanos a combatir juntos de este tiempo con fe, con esperanza para poder ver al final la luz de la victoria y juntos volvernos a ver y estar felices porque de la mano contigo hemos salido de esta estación. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué aventura más increíble que tuvimos hoy! Nos vemos la próxima semana para disfrutar juntos de CDF Niños Online. ¡Chao, niños! Y que Dios les bendiga.